¿Cómo están amigos? En el video de hoy vamos a ver cómo esta influencer americana de derecha conservadora desciende a la locura y llegó a defender al dictador de Maduro. Vamos a verlo. No, 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 no. Maduro has now spoken out and he's pretty convinced that this is a coup. And, you know, there might have been some earlier suggestions that they were. And by they, I mean, the CIA and the global elite were planning a coup. America, we don't we don't do anything that's corrupt. OK, now there have been a few times we've done some things that are corrupt. And yeah, it turns out that Nicolas Maduro has noticed some of those things. So he gave a speech yesterday. I'm going to read to you what he said while showing you a clip of this speech. Maduro said the North Americans put a smile on their face, diplomatic face of deception, but behind they carry a dagger. And if you believe their smile, if you get careless, they turn around and stab you. John F. Kennedy, who killed him? The system proven. We recently condemned the assassination attempt from President Donald Trump. And there are a lot of questions from those who were protecting Donald Trump. Why do they allow that to stand there? There are many doubts that have been expressed in the U.S. Now they are trying to cover that up so that Empire, accustomed to violence, to coups, prepared a scenario against Venezuela. I am not an apologist for Maduro. Honestly, all of these leaders are corrupt around the world, but he's speaking some truth. Bueno, ahí vimos. Vamos, vamos por parte. Vamos por parte, gente, porque aquí hay muchísimo material, ¿no? De tantas hartas de tonterías que escuchamos. Bueno, primero, bueno, esta señorita se llama Candance, vamos a decirlo pronunciado bien, Candance Owens. Es una activista, una influencer estadounidense, americana, que, bueno, se identifica con los conservadores, con el Partido Republicano. Ella es muy de derecha, ¿no? Así ella se describe. Y yo he coincidido con ella en algunas cuestiones años anteriores, sobre todo, bueno, con su crítica al movimiento de Black Lives Matter, donde, bueno, hizo reportajes muy buenos, donde fue, entrevistó a varios líderes de este movimiento, críticas al movimiento Antifa. En su momento defendió a Trump de algunas acusaciones y tenía posturas interesantes. Pero, en los últimos tiempos, esta señorita ha, bueno, ha estado sacando declaraciones bastante cuestionables, bastante raras, que rozan ya, bueno, el antisemitismo, ahora con esta locura, que ya lo vamos a hablar. Pero, bueno, vino con esas frases raras, comportamientos extraños. Y ya mucha gente notaba como que, bueno, ¿qué le está pasando a esta señorita? Dentro del movimiento conservador americano. Uno de los máximos exponentes, una persona súper inteligente del movimiento de la derecha americana, el señor Ben Shapiro, ya desde hace tiempo ya a esta señorita la, la, no sé la palabra, la execró, ¿no? Porque dijo, no, 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 con esta señora, cuidado con esta señora, por favor, no le, no le hagan tanto caso, por favor, porque ya está cayendo en el terreno de la conspiranoia, pero la conspiranoia mal. O sea, porque el movimiento, los conspiranoicos, que no sé si, le dicen a mucha gente conspiranoico, resultó teniendo razón, ¿no? El tiempo les dio la razón con muchas cosas que no vienen al caso ahora. Pero esta señorita ya se está volviendo conspiranoica, pero conspiranoica de una manera ya de esto de gente, del, 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 que hacen el plato aluminio en la cabeza. O sea, pero que se lo pone, ¿no? O sea, un, un, un delirio total. Por eso el título del, de la miniatura desciende a la locura. Vemos, bueno, primero, antes de pasar a lo que la señora Owens dice en, en este video que acabamos de ver, quiero agradecer a los, a los amigos de UHN Plus, que son los que, en este caso, bueno, los que subtitularon el video. Ellos lo pueden encontrar en Twitter, en arroba UHN, eh, guión bajo plus. En Twitter, síganlos, que, que son muy buenos. Ellos, bueno, me informan bastante, dan, están en la actualidad política, actualidad social. Síganlos ahí en Twitter, que de verdad que, que, que sube muy buen contenido. Así que muchísimas gracias a los amigos de UHN por subtitular este video, ¿no? Primero, bueno, vamos, vamos de lleno ya al video, ¿no? Porque es un, es un delirio total. Es como que, no sé, juntamos, no sé, no sé, no sé, lo sé, lo más delirante que, 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 que se les, que se les ocurra. El video de tachas y pericos en esteroides. Bueno, eso, eso es una, una oda a la cordura, ¿no? Al lado de lo que dice la señora Owens aquí. Primero dice que, eh, que tuvieron una elección en, en Venezuela y menciona que, que hay que tener mucho cuidado con eso porque, ah, bueno, primero dice porque mucha gente está criticando y está cuestionando eso y uno de los principales que hace críticas al proceso de lo que ocurrió en Venezuela es el presidente de Argentina, Javier Milei. Entonces ella dice, aquí ya empezamos el delirio total. Que ella no confía en nada de lo que salga de, eh, del señor Milei porque el señor Milei es argentino y tiene los ojos azules. Y ella dice que todo lo que salga de Argentina y tiene los ojos azules hay que tener cuidado porque tiene que ver con un señor, Adolfito, que tenía cierto bigote raro porque ella dice que la gente en Argentina empezó a tener los ojos azules después, casualmente, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay cosas, hay cosas que es una estupidez porque es bien conocida la migración europea que llegó a la Argentina a principios del siglo, del siglo XX y finales del siglo XIX. Mucha migración europea, ya que, bueno, Argentina estaba entre los cinco primeros países en términos de PBI del mundo en aquella época. O sea, llegó a ser en 1895, si no me equivoco, el país más, la primera potencia mundial, el país más rico del mundo, con el PBI más grande. Entonces, eso demuestra la ignorancia de la señora Owens respecto a este tema porque llegó mucha gente europea en esos tiempos cuando no existía ningún tipo de movimiento ni fascista, ni nazi, ni nada en Argentina en esa época. O sea, eso no existía en Argentina ni en el mundo. No, todavía no había llegado nada de eso al poder, ¿no? Entonces, bueno, es una burrada eso que dice la señora Owens de que la gente empezó a tener los ojos azules en Argentina a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, a ver, ella lo que está haciendo referencia es bien sabido que mucha gente del régimen de Adolfito allá en Alemania, al perder la guerra, mucha de esta gente se fueron a Argentina, a refugiarse a Argentina. Que sí, es cierto, algunas de estos personajes se fueron allá a Argentina a refugiarse, pero eso no quiere decir que la gente empezó a tener ojos azules en Argentina, o sea, una ridiculez total. Entonces, ella ya con eso hace un vínculo con el señor Milley y llega a decir que Maduro tiene razón cuando llama fascista a Milley por esta estupidez, ¿no? Que acabo de decir. Entonces, tiene razón Maduro ahí, ya la primera falla. Cuando coincides en Maduro, cuando tú coincides con Maduro, con algo, ya ahí estamos mal. Porque cuando no coincides en absolutamente nada con Maduro, vas bien, vas por el camino correcto. Entonces, bueno, ya hay mal la señora O. Y luego dice que, bueno, que todos los líderes del mundo son corruptos y que Maduro habla de que lo quieren asesinar. Entonces, ella está muy preocupada, dice que su preocupación es que van a asesinar a Maduro porque, bueno, todos los líderes del mundo son corruptos y ya hay un plan. Se basa, ella se basa para esto, en unas declaraciones de Maduro, ¿no? Que Maduro, en un delirio total, sale a decir que los funcionarios americanos, ellos te vienen con una risa, jajaja, y te dan la mano y quieren negociar contigo, pero que por atrás te clavan el puñal. Esto, bueno, yo lo que creo es que el señor Maduro está proyectando, ¿no? Porque siempre él ha llamado a día, lo proyecta como un espejo de lo que ellos hacen. No, pero esto la señora Owens no lo sabe, porque ella no sabe ni cuál es la capital de Venezuela, la señora Owens, que consideraba yo que era una señora inteligente, pero bueno, con esto demuestra que no. O capaz me equivoque, y bueno, no sé, a lo mejor hay algo de dinero detrás también. Uno nunca sabe, ¿no? Entonces, me da risa porque menciona que... Maduro menciona esto cuando es todo lo contrario, el que siempre ha buscado negociar y se la da del líder de la paz y premio Nobel, se la da de Gandhi, Maduro a veces, y cuando ya, sí, se acordaron ciertas condiciones, ya ha pasado miles de veces, ¿no? Con miles de mesas de diálogo, con la oposición, con entes internacionales, con gobiernos internacionales, siempre hacen lo mismo. Y después terminan, pum, represión, robo de elecciones, siempre. Desde que estaban en el poder ha sido así. Entonces, bueno, la señora Owens dice que por eso, que quieren matar, y entonces Maduro menciona, como les dije antes, en un delirio místico, menciona el caso de John F. Kennedy, que no, que lo mataron, y empieza con las teorías de conspiración. Y entonces, la señora Owens le dice que Maduro menciona esto porque tiene razón, que tiene razón que la conspiración de la CIA, y ahí es lo que voy, que se pone súper conspiranoica, que la CIA, que quieren matar a Maduro porque ya se les es incómodo. Entonces, es funcional al discurso de estos personajes, de estos dictadores latinoamericanos, que tienen un discurso muy bolchevique, de la época de la Guerra Fría. Bueno, los que quedan hoy en día son el régimen de Cuba, el régimen de Maduro, y en Nicaragua, el señor Ortega. Entonces, es funcional a la señora Owens a esto, y funcional también a la Rusia de Putin, y a la Irán del Ayatolá. Entonces, por eso digo, yo no sé por dónde pueda venir los intereses de que la señora Owens diga esto ahora mismo. Aunque, como les dije al principio, ya ya viene con estas posturas raras, desde hace tiempo, con un antisemitismo muy marcado. Por eso fue que el señor Ben Shapiro se desmarcó, ¿no? Cuando empezó con este antisemitismo. Y el tema de, bueno, de Israel, y que todo es culpa de Israel, y demás, es una locura total. Entonces, bueno, al final del video vemos como la señora Owens termina dándole la razón a Maduro, diciendo que Maduro tiene razón, que tiene razón, que lo quieren matar. Estados Unidos lo quiere matar. Bueno, una locura total, porque... A ver, basa esto, su crítica, a los demócratas. Pero lo que no sabe, o sí lo sabe muy bien, es que se está metiendo todos dentro de una misma bolsa en los Estados Unidos. Tanto a republicanos como demócratas. Y lo que ella, en este caso, deja de lado, y no sé si por ignorancia o por conveniencia, por interés, es que los demócratas, a los que ella supuestamente adversa, han sido muy funcionales a Maduro. Y han sido muy pro Maduro, digámoslo así, quitándole sanciones, negociando intercambio de presos, de detenidos. Que ha salido muy mal todo para Estados Unidos, estos intercambios. Y bueno, ha sido de verdad que la gestión de Biden, la administración Biden, ha sido totalmente nefasta para la lucha por la libertad de los venezolanos. Y ha sido muy buena para Maduro. Lo que es, o sea, Maduro ha ganado fuerza bajo la administración de Biden. Y ha ganado muchísima, y por eso está, ocurrió lo que ocurrió, y por eso está atornillado en el poder, como lo está ahora, por una administración débil hacia, débil y cómplice, hacia lo que ocurre en Venezuela. Así que, bueno, un delirio total, lo que menciona esta señora Candace Owens, siendo totalmente funcional, funcional a estos dictadores, y funcional a los mismos demócratas, a los mismos demócratas que ella dice adversar. Pero bueno, no se coman la curva con esta señora, que se la da de influencer de derecha, de conservadora, no se coman la curva, porque para mí que hay, bueno, unos intereses por ahí detrás. Pero bueno, esto ya son suposiciones mías, ¿no? No está comprobado nada de eso. Pero bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Y nada, recuerden, dejen su like, comenten, y denle me gusta. Denle me gusta, y compartan el video, que eso me ayuda un montón. Me ayuda un montón, porque así YouTube, bueno, me recomienda, y llegamos a más personas. Entonces nada, nos vemos en el siguiente video. Un abrazo a todos. Chao.